Música Mi nombre es Marta Romero, soy doctora, profesora titular de la Universidad de Brasilia, especialista en bioclimatismo y urbanismo sustentable. Ya creé y organicé diversos cursos de capacitación para profesionales que trabajan con el ambiente construido. Siempre presenciales. Hasta que en 2006, percibí a necesidad de colocar a disposición de un mayor número de profesionales los conocimientos acerca de la rehabilitación de los espacios de las ciudades. Reunían, entonces, profesionales, muchos de los cuales referencia nacional en sus áreas de actuación y que cubrían un espectro grande desde el planejamiento hasta el edificio, como análisis espacial, revegetación, patrimonio, las cuestiones sobre el bioclimatismo, la sustentabilidad, la etiquetación, la simulación computacional, cuestiones de accesibilidad, de movilidad y y hasta el uso racional de agua. Con la Cámara Legislativa del Distrito Federal, con el Ministerio de Salud y con la Fundación. La modalidad elegida para el ensino y reflexión sobre cómo realizar la rehabilitación fue el ensino a distancia que proporciona al alumno la facilidad de realizar este estudio en la hora y local por el elegido. Y aún le posibilita la interacción con otros profesionales de todo el país. Hola, soy Romo Pazos, coronel técnico del curso Rehabilita. Estoy desde la primera edición del curso, que ocurrió en 2006, cuando la educación a distancia estaba se consolidando en las universidades. Antes del inicio de cada edición, somos responsables por la divulgación y por el recibimiento de inscripciones. Las fichas de inscripción y toda la documentación necesaria están disponibles en nuestro sitio, lasus.unb.br. Após análisis de documentación, los estudiantes reciben login e senha para acceso a nuestro ambiente virtual de aprendizaje, que es conocido como Moodle. Moodle puede ser acelerado por cualquier navegador y fue personalizado para que los estudiantes puedan interagir entre sí por medio de fóruns, chats, wikis, entre otras actividades. Además de eso, la equipo de suporte de Rehabilita atende a solicitação de estudiantes contra la confección de carteira estudiantil, declaración de alumno regular, histórico de notas para conferencias, envío de trabajos de conclusión de cursos das edições anteriores, además de todo suporte al ambiente virtual de aprendizaje. Otras informaciones pueden ser obtidas por teléfono 61-3107-7458 o pelo e-mail webfao.unb.br Olá a todos, me chamo Ederson Teixeira e sou coordenador pedagógico do curso Rehabilita. Por ser um curso a distancia, o aluno sente-se livre para criar o próprio horário de estudo e horário das suas atividades, mas nem todos os alunos agem dessa forma e é nesse momento que a coordenação pedagógica entra. Não cobramos apenas a presença na nossa plataforma de aprendizagem, nos nossos encontros online e no desenvolvimento dos estudos e atividades. A coordenação pedagógica vai muito mais além disso, criando um contato muito mais próximo com os alunos. E é claro que entendemos que o curso Rehabilita não tem prioridade total nas nossas vidas, mas nós temos certeza que trará inúmeros benefícios para a sua vida profissional. E é por isso que nós da coordenação, e principalmente eu, estaremos sempre no seu pé para garantir o seu melhor aprendizado. Espero vocês no nosso próximo curso. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí